Representantes de comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular realizaron una visita de trabajo al municipio granmense de Huellarriba para evaluar la implementación de las medidas derivadas de la rendición de cuentas de Granma al Parlamento Cubano. Participaron Magda e Iliana Pérez Matos, presidenta de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, Danis Díaz Pereira, vicepresidente de la Comisión de Atención a la Juventud, la niñez y los derechos de igualdad de la mujer, además de Marta Hernández Romero, coordinadora de comisiones del máximo órgano legislativo cubano. Los diputados conocieron la caracterización general del municipio, logros en la producción de alimentos, la salud y la educación, así como las alternativas para cumplir el plan de la vivienda y el programa de adelanto de la mujer. Hemos podido comprobar con toda la población que hemos hoy intercambiado, mucha población en la montaña, que realmente la información que se nos dio, las medidas que se planteó la Asamblea Nacional para resolver todos los problemas y darle respuesta a las recomendaciones que se hicieron, se está trabajando en ellas y que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas, pero el camino está trazado, se sabe dónde están los problemas, cómo lo van a enfrentar. El pueblo muy agradecido con todo lo que se está haciendo. Hay muchas dificultades que el pueblo valientemente las ha planteado, que están asociadas, por supuesto, a la situación que tiene el país, con el tema de los combustibles, con el bloqueo que tenemos, que no podemos dejar de mencionarlo, pero con mucho compromiso. Los integrantes del máximo órgano legislativo del país visitaron entidades de asistencia social y el Consejo Popular La Estrella, Comunidad del Plan Turquino. Durante el recorrido dialogaron con miembros de la Brigada de Reparación de Caminos de la empresa agroforestal Ataque a Boicito. Se interesaron por las condiciones de trabajo y la remuneración económica de los obreros, al tiempo que resaltaron su loable empeño en favor del mejoramiento del patronato vial de la serranía. En su periplo recorrieron el consultorio médico y la bodega de la comunidad de San Miguel. Se interesaron por la entrega de la canasta básica y la atención educacional y sanitaria a sus pobladores. En la comunidad de La Estrella dialogaron con pioneros y trabajadores del internado Esteban Gallardo Medina, que acoge una matrícula de 53 escolares con 14 internos de recónditos parajes de la serranía. Los parlamentarios escucharon opiniones de la población en torno a problemáticas sociales e intercambiaron con los nuevos actores económicos. Es una población, es un municipio muy noble, un municipio que realmente defiende sus raíces, que está comprometido con la revolución y que está seguro de que vamos a salir adelante y que todos los problemas que hoy tenemos van a tener respuestas y solución en un futuro no muy lejano. Asimismo, se desarrolló el encuentro con la dirección de la Asamblea Municipal de Boyarriba y el intendente para evaluar los resultados en el cumplimiento de los objetivos de la visita. Elena Lienz, Canal Cubano de Noticias.